Aquí comienza Los Astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Daber Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Daber Urbay. Daber Urbay, el poder de la fe. La gracia del Señor Dios Todopoderoso me ha tocado. Y como tengo esa gracia del Señor Dios Todopoderoso, indudablemente les tocará a ustedes también y les hará sentir la gracia que a mí me hizo sentir y es la gracia de vivir alabándolo, progresando, surgiendo y logrando éxitos, haciendo favores, perdonando, olvidando los agravios, la maldad, la traición, la envidia, la injuria, el rencor y las intrigas y viviendo como si nada. Hagámosle, hagámosle que por ahí es, por ahí es. Así es la cosa. Con mucha fe, fervor y entusiasmo, oremos pidiéndole al Señor por las nuevas elecciones presidenciales ahorita para el Senado y Cámara, que el Señor nos ilumine, que el Señor bendiga, que el Señor favorezca a nuestros respetados y honorables líderes políticos, que bendiga a nuestros gobernantes y ustedes reciban el saludo prosperador de Jesús, José y María, María Auxiliadora, la Virgen del Jordán, la Virgen de Guadalupe. Les invito al gran paquete de la salud, el dinero y el amor, este fin de semana y hasta lunes. Entonces, sábado en Pereira, este sábado 15 en Pereira, domingo 16 y lunes 17 en Cartago, en el Hotel La Colina. Ya vengo para que sobre todas estas cosas, ah, pero después de los primeros signos zodiacales, porque vamos con Aries, Tauro y Géminis. Y les recuerdo que tengo consulta este sábado 15 en Pereira, fin de semana maravilloso, despedida del gran paquete de la salud, el dinero, la dicha, la fortuna y la felicidad. Gracias a Dios podré estar este miércoles, también que es Día de la Virgen en Pereira, atendiendo consultas, porque no lo hago. Pero así como el Señor de los Milagros me llevó a dedicarle ese día, la Virgen quiere que le dedique ese día, el día de su santísima celebración de la fiesta del Jordán semanal, que tengo en mi corazón y que lo hago en todos mis programas radiales y programas aquí en ese programa del canal, por el cual he recibido muchas felicitaciones y muchos seguidores, y cada día se agregan más y más oyentes. Se prenden nuevos televisores, las personas se conectan con este cableoperador, las personas buscan la manera, la forma, porque cuentan después de que me ven por YouTube o después de que me oyen por Chévere Radio, entonces comienzan a buscar el canal o buscar la emisora o a buscarme en YouTube. Entonces me pueden encontrar en Cartago el domingo, el domingo 16 y lunes 17, domingo 16 y lunes 17 en Cartago, el sábado 15 en Pereira. Pero atención Aries, Aries, un horóscopo muy especial. Aries, en estos días estarás irritable, mucho cuidado, porque tus cambios de humor y de actitud confunden a los que están cerca de ti y pueden traerte conflictos. Acuario, perdón Aries, para solucionar algunos problemas será necesario controlar tu carácter y mantener la calma. Recuerden que como es arriba hacia abajo, no se dejen llevar por los ratos de exagerado calor que ustedes pueden calentarse, como se dice, enojarse y después pagar las consecuencias. Lleven el paquete. No se queden sin el paquete, Aries. Les dará salud, les dará dinero, dicha protección y amor. Lleva el talismán, el billete rezado, el sacalomalo, el jabón caricia de madre, la crema del Ave María, Ave María, para qué más, Tauro y Géminis, enseguida, Tauro. Tauro, estás en una época de reflexión respecto de lo que has logrado en tu vida hasta hoy. No pienses, Tauro, que es para vivir del pasado, sino para tomar conciencia de que tú puedes lograr las cosas que te propones y qué mejor que aproveches este ciclo de bendiciones que comienzan para ti desde el Día del Señor de los Milagros. ¿Viste, Tauro, que sí valía la pena ver a David Urbay por este canal? ¿Viste, Tauro? El Señor te ayudó y te va a seguir ayudando y te está iluminando para que compres el paquete de la salud, la dicha, la fama, la fortuna y el amor, Tauro. Lo puedes comprar este sábado en Pereira, en Fiducentro, local 1, pasillo gris. Géminis, Géminis, tendrás unos buenos días para resolver problemas de dinero que venían quitándote el sueño, Géminis. Gracias a que esta noticia, tu estado de ánimo mejorará en forma notable. Así que comparte esta tranquilidad con las personas a las que amas de verdad. En la salud, en el dinero y en el amor, el Señor les ayudará a triunfar. Compren el paquete bendito que se mejorarán en todos los aspectos porque una nueva, santa y poderosa luz, su camino les alumbrará. Géminis con el paquete del talismán de la Virgen de Guadalupe. Increíble, protector, asombroso. Cambios han tenido maravillosos, increíbles y muchos quienes han llevado ese grandioso paquete de la Virgen bendita de Guadalupe. Géminis, Géminis. Géminis, cáncer. Cáncer. Mucho cuidado, cáncer, con excederte y rebosar los límites por estos días. Así que nada de alcohol, vicio o amistades no confiables. Y menos si tienes depresión o si tratas de evitar la realidad. Consulta con un profesional y busca ayuda sobre algo que te inquieta. ¿Y para qué más cáncer que el grandioso paquete de la salud, el dinero y el amor? Miren el vasito con el agua, por favor. Lo estaré entregando este gran paquete, este sábado en Pereira, el domingo en Cartago y el lunes también en Cartago, último día. El miércoles de la semana entrante, pues obviamente voy a atender porque a muchas personas les cambié la cita del viernes porque era un día especial. O era el viernes o era el miércoles. Entonces la Virgen me ha permitido atender este miércoles en Pereira, cosa que poco he hecho y que no volvería a ser, creo. Pero este miércoles tiene una sustancial y grandiosa energía poderosa y que puede que quede algunos de los paquetes. Y si quedan ya el martes, les estaré informando en el programa del mismo día que día, que si tengo el paquete o no. Pero para Cartago, este lunes de 10 de la mañana a 3 de la tarde, lunes 17. El domingo 16 en Cartago, Hotel La Colina, carrera quinta número 1231, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En Pereira, el sábado 15, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en jornada continua. En Pereira, calle 19, entre carreras 12 y 13, Fidu Centro, frente a Colpensiones, está entre la carrera, no en la calle, se meten por la entrada, entran por la número 4, por Mi País Café. Y local 1, pasillo gris, da Verurbay para servirles. Espérenme un segundito porque hoy hay muchas cosas buenas, interesantes y bien, bien importantes. Todos los males podrán ser tratados por el gran maestro Daber Urbay. Si usted confía y deposita su fe en el gran maestro, usted podrá liberarse de hechizos, de malas influencias, podrá regresar a su vida la buena suerte. Venga ahora mismo, no lo piense, no lo deje para mañana. El maestro Daber Urbay tiene la solución a su problema. Está intoxicado por algún mal, intoxicado por algún medicamento, por algún antibiótico, por algún químico, o lo peor, intoxicado por sus pensamientos, porque es que el miedo, el odio, la venganza, envenena el cuerpo. A través de la sofrología, medicina de la conciencia, he logrado descubrir que muchas personas estaban muriendo porque guardaban en su conciencia algo que no les dejaba tener paz, que andaban con inestabilidades, que andaban como en conflicto interno, que andaban desesperadas o desesperados. No, maleficio no tiene, hechizo no tiene, enfermedad en conciencia, en la conciencia, se albergan cualquier cantidad de fenómenos que le pueden ocasionar, porque es que la conciencia quiere que usted esté en paz y ella le exige que usted se ponga en paz con su conciencia. Mientras que usted no se concientice de que tiene que hacer esto, lo otro no lo hará. Nadie hace que usted haga lo que usted no quiere que haga, lo que usted no quiere hacer. Ah, es que él me dijo. Ah, no es que ella me dijo. ¿Pero usted lo quería hacer? No. Lo dice porque ella me... Es que uno no hace lo que le diga. Si no lo... Es falso. ¿Usted hizo eso? No porque ella le dijo, sino porque lo dijo y lo quiso hacer y quiso tener la experiencia. O usted hizo lo que él dijo, no porque él dijo que lo hiciera, sino porque usted puede que no lo quisiera hacer, pero lo hizo para saber, para tomarse una idea o por curiosidad. Y la curiosidad mata. Es concientizarse. Concientícese de que si usted sigue odiando, a ninguna parte va. Concientícese, dama, perdóneme, o usted, caballero, quien quiera que sea, que usted le hizo un alumbramiento a alguien. Concientícese de que eso le perjudica en su conciencia, en el amor, seguramente. Eso se ve como el crimen. Claro que hay gente que esconde su maldad, como el fiscal anticorrupción. Vir, quís, santísima. Ah, bueno. De todas maneras, usted concientícese que necesitamos orar a Dios. Orémosle así. Porque pongámonos en manos de Dios, porque estamos rodeados de peligros, de acechanzas. Personas a quienes usted les ha calmado, hombre, se lo digo yo, y lo he visto. A mí no me ha pasado. Y ojalá que no me pase, porque, bueno, nada me pasará. Yo estoy libre. Yo estoy libre. Lo pueden decir todas las personas que han intentado dañar mi reputación. Lo pueden decir las personas que han intentado denigrar, difamarme, no han podido. Las que me han embrujado, las que me han hechizado, no han podido. Aquí estoy. Y muchas cosas se les ha devuelto. De pronto habrán dicho, me hizo algo. No, yo no hago nada. No me defiendo. Me defienden, que es lo peor. Hágame algo usted para que vea. No es una amenaza, pero quien lo ha hecho ha pasado así. Lo mismo que las personas a quienes yo les he trabajado, les trabajo y los tengo protegidos como los que voy a proteger con el paquete de la salud, el dinero y el amor. Con las consultas que van a hacer este sábado 15 en Pereira, en Fiducentro Local 1, Pasillo Gris. O el domingo en Cartago y el lunes. O los que me van a visitar el miércoles que me van a seguir visitando porque cada día me siguen visitando más y más. No porque yo hable más o porque esté más en el canal o en la emisora o en la prensa. No, porque ven. Es el boca a boca la comunicación directa. ¿Ustedes le han hecho algo? Oremos así. Repitan conmigo a la sangre de Cristo. Me apropio de la palabra que dice que hay redención en tu sangre, Señor. Quiero que tú en esta hora me redimas. Perdóname por alejarme de ti con mis actitudes. Quiero abandonar esta vida que hasta hoy he llevado. Me acojo a la promesa que dice pero si vivimos en la luz así como Dios está en la luz entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo reina, Cristo impera. Jesucristo tu sangre me limpia de todo pecado. Por eso reconozco que soy pecador y me arrepiento de las faltas cometidas hasta hoy. Sellame con tu sangre. Retira de tu presencia toda maldad que haya cometido ante ti haciendo lo que no te agrada. gracias por tu sangre liberadora porque me permites entender que mi conciencia está cargada de defectos y de remordimientos de lo que me vayan a hacer me estén haciendo o me lo hayan hecho digan lo que me vayan a hacer me lo hayan hecho me estén haciendo tu sangre me limpia que daré blanco como la nieve bendiga al Señor de todo corazón a Leonardo porque el Señor en sus apasionadas en sus canciones y en sus palabras lleva un mensaje de unión a todos los que quieren decir la verdad periodistas a todos los caminantes a todos los campesinos zapateros pintores a todos a todos Señor redímelos con tu sangre preciosa bañalos en el torrente maravilloso de tu amor ilumínanos Señor retira el hechizo el maleficio así como la Santa Justina y San Cifriano pidieron perdón de los maleficios que cometieron durante que sus corazones estuvieron poseídos por el dragón infernal y en pago de sus vidas te pedimos Señor que no vamos a morir con la carga de haber hecho un mal a alguien que no vamos a llevar en nuestra conciencia y en el camino de nuestra vida el terrible peso de haber hablado lo que no debíamos hablar de alguien de no haber participado en el progreso que nuestros hermanos más necesitados o hermanos menores nos necesitan por haber tratado mal los animales por no haber por no haber calmado hambres por no haber ayudado por no haber orientado por no haber estimulado por no haber comprendido tu sangre preciosa nos sella de todo mal quedamos libres de todo mal de todo hechizo de arma cortante de arma de juego de arma de juego de la candela y del agua de los terremotos de las tempestades por la señal de la santa cruz amén tomen un poquito de agua ya regreso con ustedes sufre por amor se fue el ser amado y lo dejó necesita hacer ahora mismo un amarre necesita una ayuda todos los resultados de los trabajos pueden variar dependiendo a su fe el famoso Daber Urbay tiene la magia blanca para que esa persona esté siempre de su lado y a su lado para que usted la pueda amar y le pueda brindar amor venga ahora mismo visite al gran maestro Daber Urbay el maestro de la buena fe el maestro que todo lo puede no hay mal que no tenga solución sábado domingo y lunes fin de semana maravilloso para prosperarlos en el nombre del corazón de Jesús de todos los santos y de la Virgen de Guadalupe medalla insignia de protección talismedalla de la Virgen bendita de Guadalupe atrae el dinero aleja las desdichas proporciona paz fe da alegría da salud da dinero da amor da triunfos la medalla talismedalla protectora de la Virgen de Guadalupe por un lado y por el otro lado la Rosa de Guadalupe él saca lo malo increíble para sacar lo malo como la palabra lo dice lo que lo saca él saca lo malo saca lo malo y el talismán no le vuelve a dejar de entrar nada malo en la piel la crema del Ave María lo rejuvenece en mente en cuerpo en alma en espíritu en ideas en ilusiones en proyectos y en logros y el jabón caricia de madre lo acaricia haciendo que suceda en su vida todo lo que la Virgen y la Madre quiere que le suceda todas las cosas buenas y el billete le atraerá dinero porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César usted necesita dinero el Señor se lo da porque el Señor nos da todo lo que necesitemos nos da el libre albedrío él puede hacer que nosotros no hagamos sino lo que él quiera que hagamos pero nos da y hace y nos pide que respetemos el libre albedrío de los demás déjalo que hacer si se quiere matar que se mate aconsejalo pero si no quiere hacerte caso que vas a hacer reciba el cordial saludo para participar de los maravillosos dice esta carta perdón miren el vasito con el agua sábado maravilloso en Cartago en Pereira domingo increíble inolvidable en Cartago en el Hotel en la Colina carrera quinta 1231 para saber de amores viajes negocios quiere vender comprar permutar viajar quiere alejar un mal vecino un enemigo quiere curarse de las enfermedades de la impotencia quiere curar el insomnio ha querido matarse la depresión lo está matando el estrés está agotado no sabe qué hacer llora canta ríe no puede estar tranquilo conforme ni en paz en ningún lugar ni en ningún momento puede y debe hacer una consulta para interrogar las fuerzas cósmicas y las fuerzas ocultas si han sido empleados contra ustedes o algunos de los artificios del demonio o si hay alguna persona que le está deseando o es problema suyo de su conciencia de su incapacidad o ha usted incurrido en una falta del cosmos ha ofendido al señor ha transcreído las leyes de Dios no ha respetado las leyes divinas ni humanas ha ofendido ha hablado ha alumbrado ha hechizado a alguien obviamente usted puede estar mal por eso también yo le aconsejaré lo que debe hacer como lo he hecho durante toda mi vida a cientos de personas como dice la carta para participar de los maravillosos consejos del gran maestro David Urbay me permito comunicar lo que es mi mala situación económica y en el amor soy un hombre dedicado al trabajo y en mi familia mi señora últimamente se ha vuelto muy malgeneada e indiferente como si no como si hubiera dejado de quererme me tiene muy triste porque soy un hombre con pocos amigos y para mi familia es como si yo no existiera estoy debiendo unas platas y el dinero que gano me alcanza escasamente y ahora no cuento con el apoyo ni de mi propia esposa su maravilloso programa me ha devuelto la fe y mis conocidos que lo han visitado me lo han recomendado estupendamente algo me dice que usted es mi salvación Juan Roberto del signo sagitario dos quebradas risaralda Juan Roberto del signo sagitario de dos quebradas veo una sombra pestilente una sombra de traición de personas a quien usted les ayudó es triste es lo peor que una persona puede hacer después de recibir ayuda incondicional respetuosa bondadosa cariñosa y oportuna y volverse contra usted un propio sobrino le mandó a hacer por rabia por tensión por ese momento que lo tocó el demonio y visitó una persona y le vieron a través de la ceniza del tabaco algún problema con usted y él mandó a hacer un mal para retirar enemigos y en ese momento lo tenía por enemigo le hizo un mal estaba bravo estaba enojado por unas cosas que usted le dijo resulta que a las personas que usted le ayuda no le puede decir nada por eso yo les ayudo y más bien me quedo callado en vez de decirle usted no tiene que pedir tanta ayuda usted lo que tiene es que buscar no pedir en efectivo sino ayúdeme no es que yo no creo en esas cosas pero si reciben mi plata así mismo usted un trabajador luchador ¿vive aislado? no es que usted le ha tocado aislarse porque usted es de malas para las personas para servir como hay muchas personas incluso su familia mire su señora claro que esa cosita que su sobrino le mandó a hacer lo está afectando en este momento pero no es grave porque tampoco fue mal intencionado él hasta se olvidó de eso hasta se olvidó lo que pasa es que yo lo voy a hacer venir a mi consultorio después de que usted venga para que su sobrino se limpie esa porquería porque él no es malo él cometió ese acto vulgar su señora le han hecho algo un hombre que le está trabajando con las fotos que sacaron del teléfono eso es muy grave hoy en día no crean que las fotos no que la gente dice que no alumbran fotos que no crean están denigrando de una forma impresionante como que se estuviera despertando nueva nuevamente aquel terrible momento que la humanidad no puede olvidar que se llamó disque la santa inquisición acusando acusando inocentes personas acusando a quienes trabajamos con la mata de sábila a quienes trabajamos con talismanes con secretos con los amuletos a quienes hacemos ayudas grandes ayudas a la doliente humanidad se nos ataca como si fuera precisamente la terrible época vulgar asesina criminal y violadora de la inquisición de manera que esto es que usted necesita visitarme urgentemente hermano y a este joven para sacarlo de la brujería yo no trabajo con la brujería aunque me llamen brujo yo trabajo combatiendo la brujería la hechicería usted está mal organizado señor por todas esas cosas que le han mandado a hacer él lo que le han hecho a su señora y otras personas que lo quisieron con el tabaco y con la foto también alumbrar a usted que los distancio un poco de su señora entonces debe visitarme bien sea sábado domingo lunes el sábado en Pereira este sábado 15 en Pereira en Fiducentro local 1 pasillo gris en Cartago el domingo y el lunes el domingo en Cartago desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde el lunes en Cartago desde las 10 hasta las 3 de la tarde para entregar el paquete consejos orientaciones que le estimularán y que le ayudarán verdaderamente a conformar un paquete de grandes defensas para que usted vaya libre de envidias por el camino del éxito asegurando puros triunfos en su vida que será una vida inolvidable con el calismán de la Virgen de Guadalupe con el poder del sacalomalo el billete rezado que hará que nunca le falte dinero de donde han extraído los números tantas personas que han ganado otra carta dice yo Jorge Iván Alzate Torres me encontraba padeciendo de trastornos espirituales mi vida era horrible sentía las cosas más extrañas las personas me daban la espalda en el amor ni hablar las personas me hacían a un lado no conseguía trabajo y si lo conseguía no me amañaba o por cualquier cosita me despedía por falta de presupuesto o por recorte de personal don Jairo Valencia Londoño quien ganó millones con el 2729 hace unos meses me prestó para la consulta y también para el tratamiento soy un hombre nuevo le agradezco al bendito Arcángel San Rafael al canal CNC por este cambio tan milagroso que he obtenido en todo y por todo me va muy bien Dios le bendiga y le guarde profesor atentamente Jorge Iván Alzate Torres también Jorge Iván me mandó este testimonio pero todavía no había ganado con el 1383 que también él es del signo Géminis que fue un número que le di a las personas que compraron el gran paquete astrológico de la dicha la fortuna la fama y la felicidad otra carta dice maestro David Urbay le escribo con esperanza de que me pueda ayudar en este momento mi vida por el cual estoy pasando llevo tres años de casada mi hogar ha ido muy bien pero hace algunos meses mi esposo ha cambiado mucho conmigo y creo que tiene otra me da miedo perderlo porque yo lo quiero no sé qué le pasa he intentado ser una buena mujer para él pero no sé qué le hace falta maestro ayúdeme a recuperar a recuperar mi esposo que estoy fallando en qué estoy fallando esperaré su respuesta con mucha atención atentamente mujer angustiada por no poder por no perder a su esposo no se anguste que no lo va a perder usted va a tener muchos éxitos mucha alegría y mucha felicidad porque el talismán de la Virgen de Guadalupe le ayudará el talismán de la Virgen Santísima de Guadalupe con el paquete astrológico para qué más lo puede comprar en Pereira en Fidu Centro en Cartago domingo y lunes domingo 16 lunes 17 en Cartago en el Hotel La Colina atención las personas del signo Leo Virgo Libra y Escorpión Leo te sentirás un poco deprimido por varias semanas debido al fracaso de un proyecto en el que pusiste todo tu empeño y dedicación no te preocupes la Virgen de Guadalupe te ayudará compra el paquete lo comprobarás Virgo Virgo escucha los consejos que te dan tus amigos en relación con tus problemas sentimentales Virgo recuerda que la Unión la opinión de alguien más permite ver los inconvenientes que tú no alcanzas a percibir el paquete de la salud con el billete te dará mucha suerte el talismán lo está necesitando Virgo lo puedes comprar en Pereira en Fidu Centro local 1 pasillo gris este sábado 15 o el domingo o lunes en Cartago Libra Libra es importante Libra que aceptes lo que sucede y dejes que el destino siga su camino no intentes forzar la situación y trata de encontrar nuevos rumbos para tus sentimientos pero si quieres alcanzar éxitos en el amor en el trabajo y en los negocios este sábado puedes comprar el paquete que lleva el talismán el sacalamalo la crema y el jabón de eso no te arrepentirás y por el contrario Libra me lo agradecerás Escorpión Escorpión las posibilidades de dificultades económicas se acercan y esto genera inquietudes y preocupaciones en el entorno familiar no te desesperes compra el paquete que para el dinero la salud y el amor te beneficiará el paquete te servirá Escorpión Sagitario Sagitario tienes que tratar de equilibrar tu vida evitando todo tipo de situaciones agresivas y estados de nerviosismo que puedan afectar tu salud física y mental de varias formas Protégete hasta de los hechizos comprando el talismán de la Virgen de Guadalupe que lleva también el jabón el sacalamalo la crema y el billete rezado me lo agradecerás Capricornio Capricornio tendrás posibles confusiones en estos días en lo que respecta a tus sentimientos debes dejar que las que lo sientas y fluya en tu interior hasta que puedas tener tu mente clara deja de lado los malos entendidos Acuario Acuario excelente día para buscar cambios a nivel económico lo más importante es que tendrás cerca a personas que quieren ayudarte a conseguirlo no olvides agradecer y mantener una buena actitud el paquete te va a beneficiar en negocios en viajes lleva el talismán el sacalamalo el jabón caricia de madre y el billete rezado y conjurado Acuario el que te permitirá que nunca te falte dinero Pisces Pisces durante estos días Pisces podrás llegar a sentirte un poco confundido si sabes qué hacer con algunas dificultades económicas y con asuntos relacionados con la familia el gran paquete de la salud el éxito y el amor tiene la clave del éxito la superación son las finanzas y el triunfo contra lo negativo hermanas hermanos en la ciencia y en la fe les recuerdo finalmente que tomando con mucha fe el vasito con el agua el señor lo librará de muchos males y sobre todo que les pondrá a ustedes muy cerca como les ha servido hoy el destino en bandeja de plata la oportunidad de verdaderamente triunfar pero comprando un verdadero talismán y un paquete que realmente tiene todas las cargas y que viene impregnado de todos los misterios de los antepasados de los actuales de los modernos y de los futuros conocimientos porque nos adelantamos a través de la iluminación cósmica para que las cosas de hoy sirvan hasta por el resto de sus vidas en Cartago en el Hotel La Colina Carrera Quinta 12.31 domingo y lunes que Dios los bendiga tomen el agüita mil felicidades aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor doctor honoris causa en metafísica para psicología y ciencias afines Tabel Urbay quien gracias al talismán de la plata deja en el ambiente el aroma de la prosperidad separe su cita ya teléfono 311-390-2594 Tabel Urbay Tabel Urbay Urbay el poder de la fe Tabel Urbay 311-55553 Tabel Urbay Tabel Urbay Tabel Urbay